Todos los vídeos de Arcanos.com tienen una manera de llegar directamente a nuestro horóscopo de hoy. Fíjate en la esquina superior derecha. Aparecerá el mensaje Lee tu horóscopo de hoy. Púlsalo cuando lo veas. Si ya no lo ves, pulsa la pantalla o detén el vídeo. En la misma esquina superior derecha aparece un círculo con una letra I. Pulsa ese círculo. Ahora verás una fotografía y un enlace. Pulsa cualquiera de ellos. Ahora ya estás en el horóscopo de hoy de Arcanos.com. Es la manera más fácil de leer cada día los 7 horóscopos temáticos que tenemos para ti. Hola Capricornio. Te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com. Esta es la semana 26 de 2018. Tarot de Acuariano entre nosotros. Primer despliegue. Primera capa de 12 casas. Tirada astrológica horoscópica como es conocida. Con los 12 eventos más importantes en la vida del ser humano. Con esta primera capa ya en mesa comenzamos a analizar. Luego dos capas sucesivas complementarán el análisis. Cambios en cuanto a dinero. Situaciones inesperadas. Ya veremos qué hacer al respecto. No causes la furia de un superior en el trabajo. Puede que te descubra no haciendo lo que debes. Ya veremos qué pasa. Solteros. El amor es posible, pero ciertos errores pueden alejar a la felicidad. Veremos cómo remediarlo. Parejas. Hay que conocer más los deseos, las intenciones, los sueños de la pareja. Uno dirá, ya estamos juntos, ya nos conocemos, ya sabemos todo. Mentira. Cada ser humano siempre es una gran sorpresa. Veremos más. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti, Capricornio. Una nueva situación se da en el mercado. Debes asumirla con máxima creatividad. No con asombro, no con temor, creyendo que quizá no estés preparado para ello. Puede que sea así en algunos aspectos, pero no al 100%. Hay cosas que has hecho. Hay experiencia acumulada. O sea, no con asombro, 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 no con asombro. ¿Qué es lo que te haces? ¿Por qué puedes temer? Parece que hay una suerte de comportamiento errático en esto que tienes que resolver Ponerte firme, sereno, enfocado El objetivo es lo único que te debe importar Debe ser la única prioridad Velo así y todo se resolverá Trabajador dependiente, profesional de Capricornio esta semana No pongas tu situación en riesgo en el trabajo Puede que ya hayas recibido una llamada de atención o más Eso lo veremos Pero lo concreto es que en la mente de tus superiores y del resto de compañeros Quizá no eres el mejor colaborador Esto, como es natural, hace peligrar tu posición al interior de la organización Y mira que un superior está ya bastante fastidiado contigo Es toda una situación tremendamente explosiva Tremendamente negativa Que no te conviene para nada No se puede continuar así Esto hay que detenerlo ya, aquí y ahora Replanteándote un nuevo acercamiento a los objetivos de la organización Si tienes que estudiarlo todo como si fueras nuevo Como si fuera el primer día Pues hazlo Porque eso además te dará frescura Puede hasta sorprender a todos Hazlo de una buena vez Solteros de Capricornio esta semana Aquellos que están solos que no tienen pareja La posibilidad de ponerle punto final a tu soledad está a la vuelta de la esquina Si eres hombre Pero tú ahí lleno de temor Pero tú ahí lleno de temor, de duda Como si hubieras sido expulsado del lugar que te corresponde No hay por qué sentirse así No hay por qué sentirse disminuido frente a situaciones que Aparentemente no son para nosotros Uno tiene que tener siempre una actitud ganadora Vencedora Ingresa uno al lugar, al recinto donde están los demás Y deja huella Y gana todas las miradas La admiración de propios y extraños ¿Suena como demasiado? Pues no lo es Por supuesto que se puede Y tú estás en absoluta condición de lograrlo Y tienes que hacerlo Porque eso impactará a una persona que Cuando te vea No podrá dejar de pensar en ti Mira tú qué poder Ejércelo Si eres mujer Se ha producido un primer contacto De pronto no con todo el romance que hubieras querido Pero la persona ya no es una extraña en tu vida Hay maneras de buscar encuentro, conversación, diálogo, acercamiento Tienes que hacerlo Porque esto despertará el interés de la otra parte Claro que no lo hagas de una manera Pues que te haga ver como Extremadamente necesitada de amor y compañía No tienes que Ofrecer todo tu juego No tienes que revelar tus cartas Hay que guardar algo Hay que mantener el misterio Pero siempre En tu caso Abriendo puertas Eso sí No cometas el error De quizá Hacerte demasiado la interesante La difícil de obtener en extremo Porque eso ahuyentará Un punto medio Lo de siempre Un poquito de esto Un poquito de aquello Eso resolverá las cosas Y además permitirá Que la imagen que ofrezcas Sea completa Total Inolvidable Parejas de Capricornio Esta semana Novios Enamorados Esposos Tu pareja ha pasado por situaciones complejas En las que quizá no estuviste Ahora tienes que estar para todo lo que necesite Si eres hombre Ha habido sufrimiento Y quizá no hubo de tu parte La aproximación necesaria El interés Que debió percibir tu pareja Para sentirse en compañía Con protección Con ayuda Debiste ser cobijo Debiste ser resguardo Debiste ser el muro que le proteja Puede que lo hayas hecho Pero no en la magnitud Que la situación requería Bueno pues eso se acaba Porque tu pareja Tiene que vibrar Con cada acción tuya Tiene que emocionarse Sabiendo que estás ahí Desde siempre y para siempre No es demasiado pedir Hazlo ya Si eres mujer Has cometido ciertos errores En la interacción con tu pareja De pronto Dejaste pasar ciertas cosas No prestaste atención Y eso le ha generado Pues cierto dolor Como cuando uno dice Oye Te cuento cosas Y no te importan No te interesan Es como Te entra por uno Y te sale por el otro No pues Hay que prestar atención A los detalles A las cosas que se dicen Y recordarlas siempre Porque uno así Se siente Apreciado Respetado también En buena cuenta En buena cuenta es eso Yo sé No es que tú Le faltes el respeto No Es simple descuido Despiste Falta de atención Pero se interpreta mal De muchas maneras Y eso hay que evitarlo Es tan simple como escuchar Incorporar eso en tu vida Para que puedas seguir El hilo de la historia Si deseas una lectura De tarot privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Donde veas las tarjetas De crédito que giran Es donde debes ingresar Muchísimas gracias Si te gustó este video Pulsa me gusta Y compártelo En todas tus redes sociales Si aún no te has suscrito Al canal Este es el momento Hola Siri Buenas tardes Stuart Busca en internet Capricornio Hoy Arcanos Un momento Déjame pensar Esto es lo que he encontrado En internet Sobre Capricornio Hoy Arcanos Arcanos.com En primer lugar A nivel mundial